¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a Wefere News. Oigan, nada más quería aclarar un poquito sobre el video de ayer que dije que me voy de YouTube. A ver, no es clickbait, pero tampoco es como lo están tomando. Solamente para aclarar un poquito, voy a seguir subiendo Wefere News durante mucho tiempo todavía. Esta idea de crear más contenido, de revivir Wefere Cajas, de hacer dinámicas y todo, sí va a depender del stream. Si no, pues nada más sigo haciendo Wefere News y ya. Entonces solamente es eso para que lo sepan. Y hoy a las 6 de la tarde, yo creo que les va a dar bastante tiempo de planear su día para poder ir a verme, en kick.com diagonal Wefere voy a hacer un si te ríes pierdes. Si tú me mandas un meme, un video, una imagen, un texto, lo que sea, y me río, yo te voy a dar 20 dólares. Así que, pues bueno, espero que estén preparados para mi amargura y ver cómo no me río de nada. Pero bueno, empecemos con las cosas importantes del país y es que Adrián Marcelo salió de la casa de los famosos y planea demandar a Televisa por cosas que habrán pasado ahí. La verdad, todo empieza desde que Adrián Marcelo lo sacaron, aparentemente porque muchas marcas empezaron a salir, porque los comentarios de Adrián Marcelo y la actitud que tenía no representaban a las marcas y las marcas empezaron a salir. Esto incluyendo Holanda, Unilever, Sabritas, Eternal Secret, Little Caesars, Nutrioli, Dominos Pizza, Grupo Lala, Vips, Nescafé, un montón de empresas. Y pues cada vez que las empresas empiezan a dictar cómo se tiene que hacer el contenido, es cuando todo se empieza a ir para abajo. Porque así empezó Internet igual. No sé si se acuerdan, va a sonar ridículo, pero esto sí es de esas cosas que de verdad nadie ve venir. Cuando empezó el contenido en Internet, la gente podía decir lo que quisiera. Y la gente decía, esto no es como en la televisión, que en la televisión te andan censurando. Esto es Internet, esto es libertad. Pues ahora es al revés. Ahora parecería que en la televisión es donde realmente puedes decir las cosas, porque en Internet te están agarrando todo el tiempo que no digas una grosería, que no digas algo alto, que no digas nada altisonante. ¿Por qué? Por los anunciantes. El problema con todo este tipo de contenido y toda esta censura, no solamente aquí, sino en el mundo en general, en la política, en todo, todo esto de quedar bien, de ser family friendly, todo viene por los anunciantes. Los anunciantes son los que dictan prácticamente qué se tiene o no que decir. Y el problema con todo esto es que son súper hipócritas. Porque son empresas que, o sea, Nescafé, Domino's Pizza, Little Caesars, o sea, las empresas que más daño hacen a la sociedad están indignadas por comentarios que hizo uno de los participantes contra otro en un reality show que está diseñado para eso, para que se peleen, para que lloren. Pues es el chiste de un reality show, un reality show donde todos son, hola, buenos días, perdón, perdón, déjame me levanto, déjame abrazarte, buenos días compañero. Nadie va a ver eso. El chiste es que se tiren mierda, que uno traiciona al otro, que uno empieza a tener una relación con uno y de repente lo cachan con otro. Ese es el chiste de un reality show. Pero entonces, ¿por qué te metes a un reality show y en el momento en el que algo empieza a pasar, sales de que da bien y te sales del show, ya sabes? Eso es lo que molesta, yo creo. Ahora, el caso de Dereon Marcelo podrás decir que sí es justificado, porque dijo comentarios muy feos, etc. Pero al final de cuentas, lo sacaron porque estaba quedando mal con los patrocinadores. Y al parecer, esto es razón suficiente para que pueda demandar. La verdad no creo, porque yo creo que antes de entrar a un reality show, te hacen firmar, literalmente vender tu alma. Seguro que te han de decir, vas a estar aquí, no te puedes quejar de nada, si algo pasa, si algo lloras, si te quedas loco después de esto, cualquier cosa, no puedes quejarte después y firmas. Así que no creo realmente que Dereon Marcelo pueda hablar del tema, además de que seguramente lo hicieron firmar un NDA, que es un non-disclosure agreement, o sea, un acuerdo de confidencialidad. Porque a eso, perdónenme para todos los que estén traumados con la casa de los famosos, está scripteado, o sea, todo está escrito, está escrito quién va a ganar, quién no, quién le dice qué a quién. A ver, no significa que desde el principio esté planeado hasta el final, pero sí hay escritores y hay personas que les van diciendo qué hacer, les van pasando notas, les van diciendo tú traicionas a tal, porque si no, no es entretenido. Al final de cuentas es entretenimiento, no es una realidad. Porque tú podrás decir, ah, pero es un reality show, reality viene de real. Sí, pero show viene de show. Al final de cuentas, mientras sea un show, pues va a haber ciertas cosas guionizadas. Entonces me imagino que Dereon Marcelo no podrá hablar del tema, porque ellos sabiendo que las cosas son falsas dentro, pues no les permiten que hablen después. Porque si no, imagínate, perdería toda credibilidad, ¿no? Imagínate que salen y dicen, no, sí, desde el día uno nos dijeron quién iba a ganar, pues la verdad es que a mí ni me caía tan mal una persona, pero nos dijeron que nos peleáramos. Entonces ese tipo de cosas, obviamente, no quieren que se escuchen. Y yo por eso me imagino que Dereon Marcelo no podrá hablar del tema. Pero pues mira, muchas noticias que terminan siendo reales, empiezan siendo rumores. Así que, pues tal vez Dereon Marcelo realmente sí está planeando demandar. Ahí sí, quién sabe. Ya lo veremos en un futuro. Y luego triunfó el amor. Recuerden que les había platicado de una parejita de empleados de Movistar que estaban teniendo, pues, frotamientos muy candentes en el metro de la Ciudad de México. Que, bueno, mucha gente... O sea, estuvo muy chistoso porque la persona que grabó eso es un hombre de 37 años y una mujer de 19. A lo cual mucha gente dice que la mujer de 19 está muy guapa y que la verdad no es muy guapo, que digamos. Entonces, mucho de lo que llamó la atención en esto no fue tanto el hecho de que hayan tenido relaciones en público, sino el hecho de que cómo le hizo ese feo para poder tener una guapa. Imagínate qué mala suerte tienes que tener en la vida para que te vuelvas noticia nacional por hacer algo súper llamativo y que se vuelva más viral el hecho de que estás feo. O sea, que tienes relaciones en el metro, o sea, que haces algo que no debes de hacer en público, algo súper escandaloso y que la gente, en vez de hablar de eso, hable de, oye, sí, sí, eso está interesante, pero ya vieron qué feo está. Está pobrecito. Pero, pues, al parecer sí son una pareja real. Que, por cierto, a esta pareja me encantaría entrevistarlos y ver qué tan cierto es, qué tan no, porque todo esto se está haciendo a base de una imagen que dice Your love, your love, my love. O sea, igual y simplemente era un video que estaban haciendo, igual y si estaban colaborando para algún tipo de contenido más 18, igual y realmente se aman, igual es padre e hijo, quién sabe. La verdad es que no sabemos nada. Bueno, esperemos que no sean padre e hijo, pero, pues nada, me gustaría contactarlos. No tengo ni idea de quiénes son ni nada, tampoco les voy a pedir que los hostiguen, pero si en algún punto conocen sus redes sociales o algo, díganles que me encantaría invitarlos a un stream a que platiquemos en vivo. Luego, esta noticia es una locura. Es de las cosas más locas que he visto en YouTube y es el experimento social más extraño que he visto en mi vida. Nicado Avocado es un creador de Estados Unidos que ha dado muchísimo de qué hablar. Esto porque él se veía, pues, bastante flaco hace unos años y hasta hace 7 meses sus videos llegaron a ser desagradables, pero ya a un nivel grandísimo. Mucha gente cuando critica los videos de Nicado Avocado dicen Ah, los odias porque eres gordofóbico y porque odias a los gordos. No, es porque realmente eran bastante desagradables. Eran videos de Mokbang. Mokbang, mira, yo les voy a poner un video para que tampoco, porque sé que muchos de ustedes me ven mientras comen, para que no se traumen, pero los videos de Mokbang son personas que comen mucha comida, ¿no? Y esta persona en particular lo hacía de una manera muy desagradable. ¿Por qué digo desagradable? Porque literalmente ese era su objetivo. Lo hacía gritando a propósito para que se le cayera la comida. Empezó a pesar tanto que empezó a decir que tenía problemas de salud, entonces ya salía con un respirador. Cada vez que gritaba decía que se rompía una costilla. O sea, sin exagerar, no es broma, porque te digo, no quiero ponerte un video para que no te den ganas de tirar lo que estás comiendo. De verdad, o sea, un Mokbang normalmente es como que, ah, mira, tengo aquí mucha comida, pues vamos a comer. Él era como... Así, literal. No estoy exagerando, ¿eh? O sea, si tú ves un video de él, era literalmente así. Imagínate con un respirador, con una playera que le quedaba así toda chiquita y empezaba... Y empezaba a llorar. Y de repente lloraba y decía, estoy gordo, mientras seguía comiendo. O sea, llegaba a un punto en el que decías, ¿qué le pasa a este cabrón? De verdad, ¿eh? O sea, loquísimo. Pues resulta... Es que esto es milagroso. Yo creo que va a ser la noticia más viral ahorita en Estados Unidos. Milagrosamente pasó siete meses sin subir video y acaba de subir un video flaco. Más flaco que yo. Es que no sé qué hizo. De verdad, de entrada no sé cómo no se ve todo colgado. Es de verdad impresionante. En el video dice que todo fue un experimento social. Literal. Que lo hizo así, por sus huevos. O sea, es Dios esta persona. Dijo, voy a volverme la persona más gorda del mundo. Y de repente la persona más flaca y así, por experimento, por ver qué hace la gente. ¿Cómo reaccionan? Impresionante. Literalmente perdió 250 libras. O sea, como 125 kilos en siete meses. Obviamente aquí, ya te imaginarás, seguramente se metió cosas que no debió haberse metido o que son tales peligrosas para la salud el haberse metido. Pero la verdad, yo aquí no sé qué sea peor. Sin meterte estas cosas o pesar la cantidad que pesaba porque estaba a dos videos de que le dieron un infarto o diabetes o algo. Entonces tampoco lo veo tan mal. Es que se rifó. De verdad, o sea, es una persona que por primera vez realmente hizo un experimento social. No en plan Yao Cabrera que finge que lo atacan y luego, ah, era un experimento social. O Dalas que al rato diga, ah, era un experimento social. Realmente los estafé para ver cómo reaccionaban. No, no, no. Esta persona realmente hizo un experimento social. Subió de peso y bajó de peso nada más para que la gente viera cómo se puede. Para que veas que no hay excusas. Para que veas que... Es que está loco. Es un demente. Es a lo que quiero llegar. Es un demente que puso su propio cuerpo y su propia salud y su propia integridad, su propia dignidad. O sea, se puso en lo más bajo de lo más bajo. De verdad, la gente le daba asco verlo. Lo veían solamente por morbo, por asco, porque daba pena verlo. Cómo lloraba, cómo gritaba, cómo se estaba destruyendo, autodestruyendo por visitas y de repente llega siete meses después diciendo ¿Qué anda? ¿Cómo están? Ya estoy flaco. ¿Qué anda? ¿De qué hablamos? Es que qué locura. De verdad, eh. Aún así, digo, no lo digo como una hazaña ejemplar o... O sea, no, no creo que nadie tenga que hacer eso. El subir tanto de peso y bajar es muy peligroso y no está bien. Pero no puedo dejar de aplaudir su intento y su locura. O sea, a final de cuentas, logró algo que muchísimas personas no pueden hacer. Que es también demostrar que no importa cuánto peces puedes bajar. O sea, lo logró él. No sé tú, pero él lo logró. Y mira, justamente ahorita pega mucho con... Bueno, a mí personalmente me llama la atención porque yo personalmente he estado bajando de peso últimamente. Si ves, esto lo he mencionado muchísimo en streams, pero porque muchas veces me preguntan de mi dieta, de mi ejercicio y todo. Y ya está ahí una broma de que voy mucho a pilates y todo, porque sí voy a pilates. Pero justamente, si tú ves un video mío de hace dos meses, estoy todo hinchado y ahorita me veo muchísimo mejor. Me estoy dejando el pelo largo. O sea, como que he cambiado últimamente. Entonces, ver que esta persona... Yo que le estoy echando ganas y comiendo bien y todo. Y esta persona bajó todo mi peso entero en prácticamente el mismo tiempo que yo llevo bajando 15 kilos. Es que no mames, se mamó. Y también ahorita que está lo de Ibai, que está bajando de peso. No sé, como que creo que es una buena época para cuidarte y para hacer un cambio físico. No porque te guste estéticamente. Puedes verte bien flaco o gordo, lo que sea. Pero simplemente por cuidarte por salud. Igual incluso ya estás flaco y de hecho necesitas subir de peso y comer mejor y estar más nutrido. O sea, no se trata de estar fit. Simplemente estar sano. Así que es un buen mensaje. Y oye, pues qué loco. Luego hay una aerolínea que acaba de mandar a una persona a la lista negra de aerolíneas por vapear, básicamente. La lista negra sí existe en las aerolíneas y prácticamente en todos lados. Existe en la lista negra en casinos, en servicios de taxis, en restaurantes, en farmacias, en todo. La lista negra básicamente es esta persona no la queremos aquí. Vete a tomar por prácticamente. Pues resulta que en la aerolínea de American Airlines iba a un vuelo que el destino era en Dallas, Texas y tuvo que aterrizar en Oklahoma, en Tulsa. Imagínate la flojera de las... No sé cuántas personas había en ese vuelo. Igual le habían 20 como si habían 100 personas. Pero imagínate que estás esperando bajar en Dallas y de repente no la escuchas. Bienvenidos a todos los pasajeros de su vuelo con destino a Dallas, Texas. Les informamos que debido a un mal pasajero vamos a terminar aterrizando en Tulsa, Oklahoma. Pero ponen todas sus pertenencias debajo de su asiento y aterrizaremos en aproximadamente 25 minutos. Imagínate esa mamada. Imagínate escuchar eso. Y todo porque, pues te digo, es una persona que simplemente se puso pesada. Al parecer le empezaron a decir primero a la azafata que por favor ya no estuviera vapeando porque ya ni siquiera es una regla de la aerolínea. Es un delito federal. A lo cual le dijo que no. Siguió fumando. Empezó a perseguir a la azafata. Al final lo terminaron agarrando y lo terminaron metiendo a la cárcel en Tulsa. Por si no lo sabías, en Estados Unidos hay diferentes leyes por cada estado. Así que estar en una cárcel que no está en tu estado la verdad es que te puede meter en problemas graves porque no conoces las leyes, tienes que contratar a otro abogado, te metes en un problema bastante grande. Y pues qué bueno, por prepotente y por mala copa porque aparte olía al alcohol. Entonces se ve que era una persona que estaba emborrachada, borracha y pues al final de cuentas pues qué bueno, que se joda. Pero bueno, oigan, les quería recordar para las personas que estén viendo este video, esta parte del video, uno que hoy a las 6 de la tarde tenemos el Si te ríes pierdes y otra que tengan un muy bonito fin de semana. Los quiero mucho y adiós. Bye. ¡Suscríbete!